El Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores INAPAM, a través de las notarías públicas de todo el país, ofrecerá descuentos en diferentes trámites notariales, esto por el convenio celebrado con este instituto y la Asociación Nacional de Notariado Mexicano. Para que todos los adultos mayores afiliados al INAPAM, con la sola exhibición de su tarjeta, puedan tener acceso a los descuentos con notarios de sus estados. En este caso, acá en el estado de Chiapas. Además, la delegada de esta dependencia exhorta a no maltratar física y psicológicamente al adulto mayor que vive en casa. Cuando el asunto es así un poco grave, entonces lo que hacemos es canalizar a la fiscalía o los acompañamos. En su defecto, los canalizamos al DIF, al DIF estatal, al jurídico del DIF estatal o a la procuraduría, para que se les dé la atención. Noticias TBS Chiapas punto com.